Buenos días, un gusto como siempre estar aquí con ustedes, muchas gracias. ¿Qué es el déficit de atención con hiperactividad? Es una enfermedad que consideramos neurológica, que nos puede acompañar a lo largo de la vida. Casi siempre se diagnostica en los niños, pero puede permanecer también hacia el adolescente y después puede permanecer todavía hacia el adulto. Esta tiene que ver, pues estos dos componentes justamente, la atención, es decir, hay un problema en centrar la atención en una sola actividad. Habitualmente se distrae, no completa tareas, el niño en la escuela, en la casa y puede o no acompañarse de esto que se llama hiperactividad, es decir, un descontrol en los impulsos, que no permanece quieto en un solo sitio o que se mantiene muy activo durante un momento en el que debería estar poniendo atención, como en la escuela o en alguna actividad en casa. En realidad, la importancia de hablar sobre el déficit de atención con hiperactividad es que últimamente pareciera que todos los niños lo tienen y ese es el verdadero inconveniente, que hay lo que nosotros llamamos diagnósticos diferenciales, porque en un niño, por ejemplo, la atención puede alterarse o modificarse por muchas causas. No olvidar que los niños también pueden tener ansiedad o pueden tener depresión. O sea, la ansiedad y depresión no son enfermedades exclusivas de los adultos. Un niño también puede tener ansiedad. Entonces, la ansiedad en un niño puede manifestarse como un déficit de atención o la depresión puede manifestarse en un niño como un déficit de atención. ¿Y qué lo provoca, doctor? A las primeras edades nos gustaría evaluar primero que no sea un problema del sueño, porque con la pandemia también se fueron muy afectados los niños en edad escolar. ¿Qué es primero, el déficit de atención con hiperactividad o el trastorno del sueño? Sugerimos que sea primero evaluado el trastorno del sueño, por lo que implica, es decir, muchas de las veces, si lo que está causando todo el problema es un problema del sueño, mejorará simplemente con los hábitos, con la higiene del sueño, con las rutinas en la casa, con limitar, no privar de, sino limitar el uso del internet, de los electrónicos, a diferencia de ya hacer un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad en el que podría darse un medicamento. Entonces, aquí la importancia es no dar medicamentos cuando no es necesario. Si pudiéramos tratar a este niño, a este joven, con higiene de sueño, con cambios en la conducta, porque el origen del problema es un trastorno del sueño, pues por eso es que debe identificarse primero si es que hay tal y si lo hay, tratarlo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la enuresis? Es que se orina el niño en la cama, en la noche, mientras duerme. Así es, la enuresis es justamente, la distinguimos entre primaria y secundaria. Primaria es que el niño todavía no ha conseguido estar seco por al menos seis meses, y ya secundaria cuando el niño ya había logrado no mojar la cama en las noches, y nuevamente después de los cinco años reinicia a mojar la cama. Se asocia muchas veces a ansiedad y depresión. Digo, ahorita los niños, insisto, están en casa, han desarrollado también estos trastornos, insomnio, ansiedad, depresión, y por conducta se privan de sueño. Entonces, estas tres cosas juntas favorecen esta conducta. Y bueno, tristemente, en nuestra realidad mexicana, sabemos que también este confinamiento ha incrementado el abuso hacia los menores. Entonces, enuresis en un niño que ya había logrado estar seco en la cama, siempre es una señal de alerta para preguntar intencionadamente si no ha habido algún tipo de abuso físico. Entonces, todo esto tiene que ver, insisto, otra vez con desarrollar ansiedad, depresión, insomnio, y estos, si estuvieran, primero tienen que atenderse antes de hacer el diagnóstico de déficit de atención. Entonces, el mensaje ahora viene al revés, pues, si a su niño o a su niña le han hecho el diagnóstico de déficit de atención y no se ha evaluado primero si tiene un trastorno de ansiedad o de sueño, pues debería reevaluarse porque quizás podríamos estar ante un diagnóstico diferente. Terrores nocturnos, sonambulismo. Despertar es confuso también. Así es, hay muchos trastornos de sueño que son todavía más prevalentes y más frecuentes en la infancia antes que el déficit de atención y deberían estarse evaluando por esto mismo, pues los niños también pueden tener una mala calidad de sueño y ellos no olvidar que los niños no son adultos chiquitos, los niños son niños. Al día siguiente el niño no se está quedando dormido, al día siguiente un niño que no ha descansado está irritable, está inatento, está hiperactivo. Entonces si el problema es el sueño hay que evaluarlo primero y la mejor manera de evaluar el sueño en un niño es con la polisomnografía, el estudio de sueño completo que estamos viendo en la imagen. Los niños se dejan muy bien hacer el estudio, no duele, no molesta, se hace en un cuarto que parece eso, una habitación. Entonces evaluamos las fases de sueño para ver qué puede estar interrumpiendo el sueño o modificándolo y entonces dar un tratamiento apropiado o pertinente. Tratamiento que puede ser no farmacológico. Así es, en los niños no olvidar que les va muy bien cuando no les damos un fármaco. Son tratamientos médicos, médicos científicos en ese sentido de la ciencia por supuesto basado en evidencia, pero no farmacológico porque no es un medicamento y les va muy bien ahora con la estimulación directa transcranial porque lo hacemos en conjunto con la terapia neuropsicológica. Entonces estimulamos específicamente áreas del cerebro con esta técnica que decíamos está basada en evidencia científica. La guía salió en el 2020. Hay mucha evidencia de por medio desde 1994 se viene usando esta técnica y es segura en niños, así como en adultos mayores y en adultos por supuesto. Pero ahorita estamos hablando de niños, entonces es una técnica segura en niños que no duele, que no molesta, que no es un fármaco, pero que sí tiene evidencia médica científica y mejora el comportamiento, mejora la atención, mejora la conducta. Correcto. ¿Dónde se pueden atender, doctor? Estamos en Neuroclínica al norte de la ciudad, Cerro de la Bufa, número 418, en la colonia Jardines de la Concepción. Estamos en horario extendido de lunes a viernes de 9 a 8 y los sábados de 9 a 4. Pues estamos a la hora de redes sociales, neuroclinic.com.mx y pueden hacer citas al número local 449-1530-449 o al celular o WhatsApp 449-415-9054. Pues estamos a la hora de mejorar la calidad de sueño, la calidad de vida y la atención. Es buenísimo ese horario del sábado de 9 a 4 porque hay quien dice es que yo los sábados salgo a las 2, pues tienes de 2 a 4 para irte a atender y sacar tu cita. No hay excusa. Y si es que yo quisiera hacerme mi estudio del sueño en domingo, también. Se puede. Todas las noches son buenas para el estudio del sueño. En Neuroclínica. Gracias, doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del sueño, director médico de Neuroclínica. Muchas gracias.